y Hola, mi gente, muy buenas noches, estamos aquí con una entrevista exclusiva, estamos en el estudio Casanova, mi hermano de Renova, de verdad que sí, un hombre con mucho talento, mucho futuro, de verdad que sí, una gente que donde está la gente de Ruta Urbana, ahí está el talento, de verdad que sí, una banda bacanísima, hoy con una entrevista exclusiva para mi hermano de Renova, un hombre que el señor lo tocó, de verdad que sí, para la gente de Ruta Urbana, esto va a ser mi hermano de Renova, ¿cómo se siente? Manito Romeo, quedado grande tú. No, no, qué va, eso dicen por ahí. Tú sabes que llegamos aquí porque nosotros nos enfocamos en los talentos y quisimos hacer una pequeña entrevista para lo que es la gente de Ruta Urbana, que es un tope de queda, como tú lo sabes, y mucha gente quiere saber un poquito de la vida de Andresía Casanova, ahora es de Renova, dime por qué el cambio de nombre. Primeramente, gracias por el apoyo, porque ustedes siempre, o sea, han sido, por una vez de hablar siempre de mi carrera, cuando era secular y ahora que todos los cristianos también me están apoyando, no solo a mí, a todos los talentos locales, de San Domingo y de todas las partes, ustedes siempre están apoyando con los videos, con las entrevistas y eso, le agradezco eso. Primeramente bendiciones, nada, para continuar tu pregunta, te digo que, como te explico, tú sabes que en la Biblia dice que cuando Jehová le llama, él te cambia de nombre, o sea, te cambia de nombre, te da nombre nuevo, tú me entiendes, y creo que eso fue lo que pasó en mi caso, me puso R Renova, porque ya no era un Casanova, ahora soy renovado por la sangre de Cristo. La R viene de? Renovado. Renovación. Pero, R Renova, antes yo te veía, eran dos, ahora uno, ¿por qué? Antes era uno, pasión, no, o sea, recuerda que también estaba Chiqui Boy, en el merengue y eso, pero resulta que tú sabes que no venimos todos juntos a los Caminos de Cristo. Ah, ok. Vienen ellos adelante, y ellos vendrán más a ver en el nombre de Jesús. No, pero, creo que tú estás orando para que también se venga. Sí, sí, no, y en verdad los muchachos vengan ahí donde hago el paso, pero ellos son personas que creen en Dios, y siempre van a la actividad de que yo estoy, y eso, y los muchachos a Dios lo tocarán en el nombre de Jesús. Otra pregunta que te tengo, ¿qué te inspiró al mundo evangélico, a seguir a Cristo? ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el cambio? ¿Cómo fue el cambio? ¿En verdad tú quieres que te diga? Dale. Porque me cansé. No simplemente yo, la gente hay que están ahí. Dale. ¿O que tú quieres que te diga? Dale. Mira, porque me cansé de bulto y de la vanidad, de aparentar que tenía todo, y en verdad no tenía nada del architaje. Muchas menores, mucha fama, pero me sentía vacío cuando me acordaba en cama. Es que la música no es lo que aparenta, y cuando tú tienes 5, aparenta que tienes 30. La fama aumenta y disminuye el corazón, porque tu mente se enfoca en vivir de la tensión, bulto, paquete, calle, vanidad, que tú esa vaina me cansé, por eso no vuelvo para atrás ya. Si te preguntan, no le digas más nada, solo dile que el rey me mandó allá. ¡Claro! 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 Me gustó ese. Señores, vamos a decir que esto es exclusivo para la gente de Ruth Urbana. Sí, Ruth Urbana, ese programa que afora. La pregunta sigue. La pregunta sigue. Dale, Romeo. ¿Cuáles son los nuevos proyectos ahora dentro de Cristo? ¿Cuáles son los proyectos? Ok, mira, mi meta principal, sobre todo la cosa, la meta principal número uno que tiene lo que se renova es hacer la voluntad de Dios. Ya. Esa es la voluntad. Y después de eso están los proyectos, estoy preparando mi producción que se llamará Algo Más que Música. Estamos trabajando en el Cité de Noche aquí en Casanova Studio. Un equipo que está trabajando fuertemente en eso, Robert Music de la mano con lo que es la producción a nivel de la promoción. Y ya hay cinco temas de la producción Algo Más que Música. Hicimos un CD, un pequeño CD, si tú puedes por ahí intentarlo. Un pequeño CD que ya salió un demo. Ahí arriba. Ya. Salió un pequeño demo de lo que sale Algo Más que Música. Ese demo ya está rodando por las calles ya. Y la gente está apoyando extremadamente bien. Y me siento excelentemente bien de servirle a Cristo. Yo sé Casanova es renova. Me voy a acostumbrar. Me voy a acostumbrar. Yo sé que en Cristo uno lo puede todo. Porque yo siempre soy la persona que cuando voy a indicir el programa lo que es Ruto Urbano yo pongo siempre aquí Tirolán. ¿Cómo usted está yendo? ¿Usted está yendo mejor? ¿Fuera de Cristo o dentro de Cristo ahora? Es indiscutible. La pregunta está medio gana pero uno sabe que con Cristo es mejor. Pero quiero escucharte la de tu corazón que te salga ahí. Es indiscutible. Mira tú fuera de él que por ejemplo yo tenía más o menos seis, cinco años de carrera. Y ya lo que llevo a Cristiano tengo casi un año de servirle a Cristo. Y con mi carrera en lleno tengo aproximadamente cinco meses. De cinco a seis meses. Y ya papá me ha bendecido. Bueno tú puedes ver. Me regaló este estudio grandísimo. Papá Dios. Me regaló este estudio grandísimo. O tú sabes cómo era antes. Antes tú no lo tenía. Lo tenía pero ya Carlos sabe que en verdad el estudio está vendiendo. Pues si hoy en día me regaló y dice nada. Eso me dijo me aguante a mí mientras tanto que estoy llegando hasta la antes. Tú me entiendes. Pero cuando se porta heavy como para Dios él bendice mucho a uno. Entonces ya en cinco meses ya tengo la mitad de mi producción. Algo como tú me entiendes. Las cosas organizadas. Mis videos. Úsame que un video que la gente lo apoyaba muchísimo. Siga pidiendo por aquí por YouTube urbana. Los lunes. En la sesión de videos cristianos. Pidan el video. Úsame. Y así aportan al ministerio de lo que es Renova. Renova. Dígame hermano. Si te viene el lápiz ahora mismo y te pide grabar un tema contigo. Un tema abundante. ¿Qué te opinas de eso? Bueno mira. Te voy a ser sincero. Porque si te digo. O sea. De que cosa la gente puede pensar cualquier cosa. Pero te voy a hablar en serio. De cosas reales. En estos días. En el meñito Díaz Nicky. Tú sabes que yo conozco a una de las personas que habian con música. Ya. Por fe que estuvimos hablando. Él escuchó el tema amigo. El padre. El tema que tenía secular. Y me dijo. Májito vamos a hacer el tema tú y yo. Vamos a hacer el tema tú y yo. Y después yo lo hago a otro Omega. Y si él le gusta. Yo voy a introducir a Omega en el tema. Dígame. Que le produce Omega. ¿Verdad? Me gusta a mí. Yo le dije. Mi hermano. Por fe. Yo ya no estoy bregando con eso. Yo me convertí. Ya salió. Y ya ese tema. No puedo trabajar. Y me dijo. De verdad mi hermano. Ah pues eso está bien. Y lo puedo hacer yo solo. Y si él le gusta. Yo puedo hacer una negociación de negocios. Para invertirlo en mi ministerio. Si es posible. Pero en verdad. Tú sabes que. Viene en prueba. Bastante. Viene en prueba. Bastante. Ah en el mundo. Tú estábamos en el mundo. En el mundo. Y tú querías lograr cosas. Que vamos a decir. No lo pudiste. Entonces ahora que te metiste. A lo que es el paso de Dios. Exactamente. Satanás te quiere poner todo eso en el camino. Exactamente. Para que tú. Caiga en el gancho. Pero un consejo hermanito. Tú tenés mejor el camino. No te salgas de ahí. Para adelante. Que si tú estás. A prueba. Dios pone a sus hijos. En prueba. Dios te suelta a ti. Te manda la solución. Junto con la prueba. Exactamente. Junto con el problema. ¿Cuál es el tema que está sonando ahora? Vacatísimo. Ahora. Estamos trabajando con el sencillo. Úsame. Úsame. La gente. Para mí es un placer. De verdad que sí. A una pequeña entrevista contigo. La gente de Ruta Urbana. Que están ahí. Que nos sigan de para adelante. Ya vieron la entrevista de mi hermano de Renova. El consejo a la juventud. La juventud. Mira. Que en la calle no hay nada bueno. La gente lo sabe. Que busque cada día más de Dios. Y también. Si quieren dar el paso. Yo sé que es difícil. Pero cuando tú decides dar el paso. Por tu bien. No hay diablo que te detenga. Así que busca de Cristo. Es lo que te suelto. Y busca de él. Antes de irnos. Otra cosita. Antes de irnos. Yo quiero que antes de irnos. A la gente. Que sigan con Ruta Urbana. Y un pedacito. Acapella. De la música. Que está. Que el próximo tema. Que estuvo grabado ahora. Un saludo especial. Para la gente de Ruta Urbana. Mi hermanito. Gian Carlos. Romeo. Gente que están trabajando. Por el movimiento urbano. Que Dios lo bendiga mucho. Y que lo ayude. A que su programa. Eche adelante. Nada. Este un tema. Que viene para la próxima. Música. Se llama. Aquí seguiré. Y vamos a atreverle un poquito. Ruta Urbana. R Nova. Ok. Dice. Ey. Aquí seguiré. Yo con mi fe. Seguiré firme. No desmayaré. Porque yo sé. En quién confié. Ahora no volveré. Ahora no volveré. Porque yo sé. Que me hizo libre. Y nueva vida me dio. Porque me cansé. De bulto y de la vanidad. De aparentar que tenía todo. Y en verdad no tenía nada. El artista. Muchas menores. Mucha fama. Pero me sentía vacío. Cuando me acostaba en cama. Es que la música no es lo que aparenta. Y cuando tú tienes cinco aparenta. Que tienes treinta. La fama aumenta. Diminuye el corazón. Porque tu mente se enfoca. En vivir de la tensión. Oculto pa' que te calle. Vanidad. Y todo eso me canse. Por eso no vuelvo pa' atrás. Si te preguntan. No le digas más nada. Solo dile. Que el rey me mató a llamar. Aquí seguiré. Yo no vuelvo pa' atrás. En el nombre de Jesús. Si me gusta Urbana. Ya saben. Mi gente de Ruth Urbana. Esto fue algo exclusivo. Aquí con los metidos Manos de Renova. No se pierdan el programa. Ya saben. De luna a viene. De once a doce. Ruth Urbana. Parante. Dale. Y nueva vida en medio. Es que yo no vuelvo pa' atrás. Pa' atrás. Yo no vuelvo. Ya no me hace falta. Emma. Ni me acuerdo. Pero eso hay. Pero eso hay. Dale. 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 Yo. Yo tampoco vuelvo pa' atrás. Tú sabes que yo casi casi 20 boy también está. Una vez yo era cristiano. Me mentira para negar. Pero la bandera la voy a soltar. Y me voy a tumbar.